Mi nombre es Daniela, yo crecí como con mucha inseguridad, muchos complejos. Cuando estaba, cuando cumplí nueve años me iban a operar porque resulta que tenía un problema aquí en mis fosas nasales, tenía sinusitis y me iban a operar y cuando me estaban haciendo los exámenes descubrieron que yo tenía, tenía una alteración en uno de los exámenes de sangre, tenía una alteración, volvieron a hacer pruebas y volví a salir mal. Hasta que un día dijeron que tenía Von Willembrandt, que era, es como una persona en este caso, yo padecía de trastornos de coagulación, entonces eso significaba que yo no podía hacer prácticamente nada, a partir de ese momento mi mamá se puso muy restrictiva y muy restringida conmigo y lo entiendo porque no podía caerme, no podía fracturarme, no podía nada. Fue hasta que cuando fui adolescente empezó la etapa de los muchachos y empecé a recibir rechazos. Cuando yo empecé a recibir rechazos fue muy doloroso porque yo ahí empezaba a sentirme muy insegura, más insegura de lo que ya era. Me mudé para vivir sola para estudiar una carrera y ahí tuve que aprender muchas cosas, pero en ese tiempo sola también fue cuando todo se derrumbó, empecé a involucrarme sentimentalmente con alguien y al final volví a salir rechazada, eso fue horrible. Como yo venía siendo rechazada por parte de los hombres, había tenido muchos fracasos a nivel sentimental, vino una conocida, vino del exterior, vino con una mente muy abierta y me dijo que, o sea, ella vino siendo bisexual. Lo que eso a mí me llamó, digamos, en ese momento la atención y yo decidí como abrirme a eso porque dije, bueno, a lo mejor el amor de mi vida no es un hombre sino una mujer. Y fue cuando yo decidí abrirme con ella y digamos que me involucré con ella, me involucré sexualmente con ella. Ya ahí yo me sentía como una basura, o sea, como que nada. Y me acuerdo una vez que ahí fue como ya al fondo, al fondo, ya yo no valía nada, ya yo para mí, ya yo no valía nada, ni la vida no encontraba sentido ni nada. Pasaba todo el día llorando, pasaba en mi cuarto todo el día encerrada, a veces ni comía. O sea, yo intenté suicidarme tres veces. Yo conocí a la iglesia por medio de una invitación que me realizaron. Para mí eso era como que lo último. Y me dije, o Dios cambia mi vida o me mata porque ya yo estaba harta de todo. Y fue que yo decidí decir, bueno, o aquí cambia o ya era. Y fue cuando yo decidí entregar mi vida, decidí entregarme por completo, pues en el altar. Cuando yo entregué todo en el altar significaba entregar mi vida, mi vida sentimental, mis problemas, mis complejos, mis inseguridades. No fue un día hasta que yo estaba en mi casa, yo estaba meditando un poco. De qué yo estaba haciendo con mi vida. En ese momento Dios me pidió que si de verdad quería hacer un cambio en mi vida, yo tenía que dejar ese sentimiento atrás. Yo dejé de hablar con ella porque aún así yo seguía hablando con ella. Dejé de hablar con ella. Borré las fotos que yo tenía con ella. Empecé como a eliminarla de mi vida. También la parte social. Ya a mí, ya eso ya no me importaba. O sea, yo dije no. Aquí acabó y lo dejé a un lado. O sea, eso ya no me hacía falta. Cuando empecé a escuchar sobre el Espíritu Santo fue algo que nosotros en el grupo joven donde estábamos siempre nos decían que nosotros teníamos que recibir el Espíritu Santo, que esa era nuestra mayor meta. Entonces ahí en ese momento fue cuando empecé a buscar al Espíritu Santo, pero de verdad con furor. Yo empecé a buscarlo en mi casa. Yo me estaba bañando, yo pensaba en el Espíritu Santo. Estaba comiendo y pensaba en el Espíritu Santo. Todo era el Espíritu Santo. Y llegó un día que en una vigilia, recuerdo, y que yo estaba buscando, buscando, buscando. Y en ese momento yo recibí al Espíritu Santo. Y fue la mayor alegría que yo he sentido en mi vida. ¿Y qué? ¿Qué tengo, no? Porque sigo teniendo esa alegría que sentí en ese momento. Ya en ese momento me dejó de importar el que dirán de mí. Me dejó de importar lo que las personas iban a pensar, lo que mi familia iba a decir. Me dejó de importar todo. En ese momento solo yo creía, en ese momento yo creí, y sigo creyendo que todo era posible. Mientras estuviera el Espíritu Santo, todo iba a ser posible. Y recuerdo que en ese día, cuando estuve, que recibí el Espíritu Santo, era algo que ni yo ni sé explicar. Pero era una certeza, era algo de que yo no estaba sola, era algo de que ya ese vacío que yo tenía se fue. Ese sentimiento de esas ganas de soledad, esos pensamientos melancólicos que a veces llegaban, todo eso se desvaneció. Y ahora todo ha totalmente cambiado. Hasta mi vida, mi vida sentimental, aquel deseo, esa atracción que yo tendría por las mujeres, eso se desvaneció. También mi relación con mi familia mejoró bastante. Mi relación con mi mamá, con mi papá, antes nos volvíamos más íntimos, somos más comunicativos. Con mi hermano, todo cambió. El Espíritu Santo para mí, más allá de la paz y la alegría que yo pueda sentir, es aquella fuerza, es aquel motivo, es la razón de la que yo siga hoy aquí. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina